Estamos en el despacho de la Intendente Municipal de la localidad de Tavosi, a punto de cumplir 114 años y por supuesto, como cada año aquí, los 29 de julio, que se conmemora el aniversario de la localidad, venimos a hacer un repaso de la gestión que realiza el municipio, en este caso la Intendente de Tavosi, Liliana Lalandra, el trabajo que ha venido desarrollando durante todo este tiempo. Difícil contexto para todos los municipios, pero se sigue avanzando en la localidad. Liliana, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Luis. Sí, tal cual vos decís, el trabajo es continuo, así que bueno, como bien decís, estamos cumpliendo este 29 de julio, los 114 aniversarios de la localidad de Tavosi, de su fundación. Bien, bueno, hablemos un poquito de cómo está la gestión, Liliana, de la obra pública, vemos permanentemente el trabajo que realizan el mantenimiento de las calles, no solamente aquí del Conurbano, sino que también de la zona rural, vemos Cordón Cuneta, se ha finalizado una importante obra que tiene que ver con Enosa, en Barrio La Pampa, bueno, muchísima actividad en los últimos tiempos. Sí, la verdad que por ahí haciendo un balance de lo que son estos dos años y medio de gestión, se han logrado muchas obras, ¿no? A través de gestiones, por supuesto. Yo creo que iniciando con la obra del ingreso al pueblo, con un aporte que se consiguió desde la vicegobernación, hemos hecho una primera etapa, porque nos falta la segunda etapa, que es un lugar que quedó muy lindo, ¿no? Y aparte muy utilizado por los jóvenes de la localidad que van y se reúnen en ese sector. Después, bueno, en cuanto a obras, el tema de primeras obras con las que iniciamos, el tema de Cordón Cuneta, en una primera etapa, y la obra, por supuesto, tan importante de desagües cloacales en Barrio La Pampa. Yo creo que son obras fundamentales para los distintos barrios, ¿no? Y sobre todo lo que es los desagües pluviales, que te trae otra calidad de vida. También la obra de construcción y reconstrucción de vereda, todo esto con aportes de Nación, que también se realizaron en distintos barrios de la localidad. La entrega de 13 viviendas sociales, que se habían iniciado en la gestión del exintendente Néstor Landra, y bueno, las culminamos en esta gestión y las entregamos con el gobernador y la vicegobernadora. Estamos trabajando en la segunda etapa de Cordón Cuneta, en la repavimentación de las calles, con un aporte del gobierno provincial, en lo que será nuestro parque industrial, también estamos realizando el relleno y afirmado de las calles para luego poder realizar las calles de hormigón, por supuesto. Esperando la obra tan importante que va a ser el edificio de la escuela secundaria, que ya está aprobado. Las 26 viviendas del IAPB, que también se gestionaron, en un momento eran 16, luego logramos 10 más, así que son 26 viviendas para la localidad. Y así, siempre con ganas de hacer cada vez más, y siempre con el apoyo, por supuesto, tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional. Bien, bueno, sí, es cierto, la confirmación del gobernador de más viviendas, de también algo que estaban ustedes muy preocupados y luchando y gestionando, como es el edificio de la nueva escuela aquí para secundaria para la localidad, bueno, avanzan. Exactamente, por eso digo, ya está aprobado, esperamos antes del fin de año ya tener la licitación de esa tan importante obra para la localidad. Bueno, Liliana, en cuanto a lo social, siempre presente, el municipio es uno de los... bueno, el intendente, el municipio siempre es la puerta, la primera puerta que es la que toca al vecino. Sí, la verdad que en la parte social estamos trabajando, como bien decía, con todos los vecinos, atendiendo todas las demandas, que ya sean en salud, en alimentación, por ahí están cubiertos para ir con el tema de las tarjetas sociales, es lo que más por ahí se nota, es el tema medicación. Trabajamos, por supuesto, en conjunto y estamos a disposición del centro de salud mediante la ambulancia, que está a cargo del municipio, también algo que logramos en esta gestión, la ambulancia nueva para el centro de salud. También, o sea, en la parte social, estamos trabajando todo lo que es en deporte, en cultura, creo que se ha visto mucho reflejado en esta gestión, ¿no? Bien, y también permanentemente, junto al hombre, sabemos de que hay una dependencia muy grande de la gente de campo acá en Tavosi, ustedes permanentemente también asistiendo en las medidas que se pueda y del éxito, los caminos rurales. Sí, eso es algo muy importante y también es una demanda constante, siempre que por ahí se necesita alguna reparación, los vecinos nos están llamando y tratamos siempre de cumplir, de llegar al vecino de la zona rural para que los caminos estén en condiciones para que ellos puedan sacar su producción. ¿Siempre están en contacto con Alicia, con la gente de Belial? Sí, también, siempre estamos trabajando en conjunto con ellos o solicitando por ahí lo que es, por ejemplo, la cuchilla para la moto niveladora, que es algo que se desgasta. Así que sí, continuamente, y esperando, por supuesto, lo que es el compromiso del enripiado, del camino de Chañar-Tavosi y Paso de la Arena-Tavosi, que es una obra que se viene realizando, no tan rápido como me gustaría, pero se viene realizando. ¿Se avanza? Sí, se avanza. Bien, y bueno, permanentemente sabemos, porque hemos venido siempre y ha estado en permanente acompañamiento a cada una de las instituciones, Liliana, en cada uno de los eventos, ¿no? Los pequeños y grandes eventos de la localidad. Tal cual, por ahí lo que yo te decía, de darle también posibilidades a las distintas instituciones, como va a ser ahora, por ejemplo, este sábado cuando realicemos la feria de emprendedores, van a participar distintas cooperadoras, ya sea, por ejemplo, o padres, por ahí, de los chicos de volei, de bocha, de fútbol femenino, como para que ellos también tengan sus recursos, por ahí, para algunos gastos que necesiten cuando salen, ¿no? Claro, claro. Bueno, y demás está decirlo, que ha sido la fiesta el 9 de julio de la agrupación Santa Teresita, lo imagino lo que será, seguramente, como siempre, acompañado al municipio de la fiesta del lesado de la estaca. Sí, yo creo que hay que tener en cuenta que estas fiestas que se realizan principalmente acá en Tagossi, o colabora el municipio porque no se cobra entrada, las entradas libres... ¿Y otras formas podrían hacerlo? No, 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 es entrada libre y gratuita, así que nos vamos acomodando de acuerdo al presupuesto. Así que, bueno, sí, la fiesta del 9 de julio fue muy importante, poder volver a realizar las fiestas después de dos años, debido a la pandemia, la gente lo disfrutó muchísimo. Bueno, y Ana, y bueno, se acerca el viernes y sábado, tienen dos días de festejos, contanos un poquito de qué es lo que va a ocurrir este viernes, que con el acto central comienza todo el festejo, ¿no? Sí, este viernes a partir de las 10 horas vamos a tener la inauguración de la plazoleta, plazoleta, perdón, los inmigrantes, que se va a realizar, se realizó allá donde está el viejo molino, que es de la época del ferrocarril, y por eso quisimos recuperar ese lugar como un lugar histórico, como un patrimonio cultural, ¿no?, para la localidad. Hemos invitado autoridades provinciales y, por supuesto, locales, las escuelas también van a concurrir, yo creo que es un momento para compartir, teniendo en cuenta, nosotros recordamos a todos los inmigrantes, la gente que llegaron al pueblo de distintos países, y que hicieron lo que es Tavosi, ¿no?, el crecimiento de Tavosi en su momento a través del ferrocarril, y bueno, y hoy en día yo creo que siempre lo digo que a partir de la creación del municipio también se vio la diferencia en cuanto al desarrollo de la localidad. Claro que sí. Bien, esto es el día viernes con el acto y obviamente que continúa el festejo. Sí, y el día sábado, bueno, a partir de las 10 horas, más o menos como hasta las 7 de la tarde, teniendo en cuenta que estamos en invierno, si bien estos días han sido de calorcito, pero no sabemos... El saludo solar es medio... Sí, exactamente. Así que bueno, desde las 10 de la mañana vamos a tener con la Feria de Emprendedores, distintos grupos musicales, destacar la banda de la Policía que va a estar a las 3 de la tarde, la Tropi Band, que es un grupo de la ciudad de Asencan, que van a estar cerrando la fiesta, y después distintas academias, ya sea de colectividades italianas, españolas... ¿Academias de colectividades? Sí, exactamente. ¿Va a estar mi amigo Ariel Maynard? Sí, desde ya, otro grupo muy importante que vamos a tener en esta fiesta. Y bueno, como siempre, libre y gratuita la entrada, como para que participe todo el tabocero y toda la gente de Panamá Campaña. Exactamente, la entrada libre y gratuita, esta vez se va a hacer acá en la plaza, en la plaza central, va a haber una carpa para que la gente que quiera venir a pasar el día, pueda degustar las distintas comidas que va a haber para la venta, desde chancho con pelo, bueno, después choripán, empanada, piro, pizza, lo que la gente quiera venir a compartir o a pasar el día acá, que va a estar lindo porque va a haber actividad durante todo el día. Muy bien, atracción para la familia, patio de comidas típicas, de la paseo de colectividades, bueno, seguramente todo lo que es esta feria de emprendedores, que bueno, ha sido una de las gestiones, una de las organizaciones que ha hecho el desarrollo social del municipio y que con mucho éxito se han venido desarrollando. Toda la familia, a partir de las 10 de la mañana, con almuerzos típicos de colectividades, para divertirse, para pasarla linda. Se anuncia un fin de semana, algo fresquito pero mucho sol, muy lindo. Bueno, la verdad que yo creo que al ser un espectáculo al aire libre, por ahí, por eso se decide hacerlo durante el día y no a la noche, porque no se podría para el frío. Así que yo creo que sí que va a estar muy lindo, hay muchos llamados de mucha gente que quiere venir, ya sea compuesto o está preguntando por la fiesta. Un último mensaje para sus vecinos de Tabusi, imagino que el mensaje del acto central va a ser el principal, pero bueno, ¿qué nos adelanta la intendente para su localidad? Bueno, yo creo que entre todos tenemos que hacer que nuestra localidad se siga desarrollando, yo creo que es importante la unidad de todos los vecinos, sea del signo político que sea, lo que tenemos que hacer es tirar todo para adelante para que Tabusi siga creciendo. Eso es lo mejor, el mejor deseo. La gestión es esta, habrá tiempo después de las elecciones, los partidos políticos definan sus candidatos y demás. Hoy estar todos juntos es el mejor ejemplo que pueden dar los tabusenses para la localidad y para, bueno, obviamente cada vecino de la localidad y para todos los que queremos estar localmente. Tal cual, como vos decís, las elecciones es otra cosa, estamos en democracia, todos tenemos derecho a participar, pero hoy tenemos que trabajar todos juntos por la localidad. Muchas gracias, Lea. Gracias a vos, Luis. Bueno, excelente.